Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Alfa Romeo Sauber porque como sabemos, el equipo Alfa Romeo Sauber confirma la fecha de presentación de su C37 porque la escudería Italo-Suiza será la segunda en hacer pública la imagen de su nuevo auto de Fórmula 1 para esta temporada 2018 y bueno, según lo que dice acá, el nuevo C37 se hará oficial, se hará visiblemente oficial el día 20 de febrero durante una presentación que se podrá seguir vía online y además según la agenda provisional de presentaciones Alfa Romeo Sauber será la segunda escudería en hacer público su nuevo automóvil 5 días después de que lo haga el equipo inglés Williams y bueno, eso es lo que quería confirmar y con esto me despido, adiós Camifuera, chao